Las puertas de la Corte Superior de Justicia una vez más se cerraron para litigantes, abogados y jueces, pues los trabajadores del Poder Judicial retomaron su huelga indefinida después de dos días de tregua y no dejaron que nadie entre. Nosotros hemos sido respetuosos de las decisiones y de las resoluciones que se toman en los órganos inferiores. Esto es como sindicato, se acordó mediante el Comité de Lucha Nacional suspender, dar una tregua solicitada por el mismo presidente del Poder Judicial de cuatro días, porque existía supuestamente el compromiso del gobierno para que solucione nuestro problema. Hemos respetado ese acuerdo, hemos elaborado esos cuatro días que nos ha solicitado el gobierno, pero sin embargo no hemos conseguido prácticamente nada. No solamente hemos sido burlados como trabajadores, sino que también existe una borla como al presidente del Poder Judicial, que es un presidente de un poder de un Estado. En horas de la mañana, más de una decena de litigantes se topó con el reinicio de la huelga indefinida, según los trabajadores del Poder Judicial. Hasta el momento el Ministerio de Economía y Finanzas no quiere aprobar su escala remunerativa, y es más, habría intenciones de darles un bono con el dinero que les piensan descontar. El Poder Judicial dice, señores, dentro de mi presupuesto yo tengo 93 millones de soles, quiero que el Ministerio de Economía me autorice para yo fijarles un bono jurisdiccional mensual y permanente a mis trabajadores. El día viernes ingresa un proyecto de ley, el sábado es aprobado con la Comisión de Presupuestos, donde solamente al Poder Judicial se está autorizando la utilización de 25 millones de soles, a condición de que el 10% de trabajadores cumpla una determinada meta, y lo que sobra iba a repartir entre todos los trabajadores. ¿No lo ha aceptado usted? No, de ninguna manera, vamos a aceptar prácticamente este bono. ¿Qué dice? Te voy a descontar, porque nuestra huelga supuestamente ha sido declarada ilegal, nos van a descontar y con nuestro mismo descuento nos van a pagar el bendito bono, y eso no lo vamos a aceptar de ninguna manera. Si las promesas continúan, este lunes los trabajadores del Poder Judicial amenazaron con dejar de atender todas las causas penales, y eso generaría el caos. Si es un acuerdo que se adopta en Lima a través del Comité Nacional de Lucha, lo vamos a acatar a nivel nacional, y si esa propuesta prospera, el gobierno sabrá dónde pone sus detenidos, sabrá con quién lo procesa sus reos, porque nosotros, trabajadores judiciales, nos vamos a mantener al margen en el caso de que se tome esa decisión.